Hola, con ustedes el canal MadScience, y hoy les mostraremos que microorganismos viven en los lagos dentro de la ciudad. Y un nuevo microscopio, con un valor de 1,000 dólares, nos ayudará con esto. ¿Les interesa? ¡Vamos a ver! El video es meramente informativo. Muestra el micromundo que nos rodea. Durante mucho tiempo hemos planeado preparar una serie de videos sobre un tema tan interesante como el micromundo. ¿Qué se esconde detrás de lo visible para el ojo humano? ¿Qué peligros acechan en una gota de agua ordinaria? ¿Qué eventos a gran escala tienen lugar frente a nosotros y pasan desapercibidos? El micromundo tiene muchos secretos, muchos de los cuales aún no han sido revelados. Naturalmente, para tal viaje necesitaremos el equipo apropiado, simplemente, un microscopio. La elección recayó en el EVNUK 870T. El costo de nuestro ejemplar es de 1,000 dólares, lo que podemos confirmar mediante el cheque correspondiente que ve en pantalla. ¿Por qué exactamente este modelo? El criterio principal que nos guió en el proceso de selección entre posibles opciones fue la calidad. Después de todo, ¿de qué sirve un microscopio si no le permite sumergirse por completo en el estudio de la vida de los microorganismos? Examinar a detalle las características de su estructura. Observar el comportamiento en ciertas condiciones. Como resultado, nos gustó el EVNUK 870T, equipado con ledes planos cromáticos. Estos últimos proporcionan imágenes de alta definición en todo el campo de observación, y también se caracterizan por una buena reproducción del color, lo que les permite ser utilizados con éxito en el trabajo diario dentro de varias instituciones médicas, universidades, etc. El aumento máximo alcanza 12,000 veces. Tal microscopio también pesa mucho, un poco menos de 7 kilogramos. El paquete incluye contenedores especiales para almacenar lentes cuando es necesario transportar el microscopio. Y en la caja había oculares emparejados con un aumento de 10 y 20 veces. Proyectándonos hacia el futuro, en lugar de ellos, usamos una cámara. También se incluyen tres filtros de color, azul, verde y amarillo. El EVNUK 870T está equipado con una luz de fondo incorporada. En este caso, el microscopio también puede usarse sin conectarse a la red eléctrica, enfocando el flujo de la luz con un espejo. El modelo admite la conexión de cámaras especiales de marca. Su costo es bastante alto, alrededor de 400 dólares. Los adaptadores necesarios vienen junto con el paquete, pero la cámara en sí tendrá que comprarse por separado. Decidimos ir hacia otro lado conectando una cámara DSLR convencional al microscopio. Resultó que hacer esto es bastante simple, pero se requerirán algunos preparativos preliminares. En principio, preparamos el adaptador especial que va montado a la cámara. Después de eso, se puede colocar el microscopio. Además del EVNUK 870T, hemos adquirido un conjunto de productos listos para su estudio. Su costo fue de 40 dólares. El valor de este kit no es solo por las muestras presentadas, ya también hay sangre humana aquí, sino que viene también un conjunto de diapositivas y cubreobjetos, lo que le permite hacer los preparativos para el estudio a usted mismo. En primer lugar, estudiaremos el agua. Es extremadamente importante para todos los seres vivos del planeta, por lo tanto su calidad también juega un papel importante. Desde el punto de vista del hombre, no toda el agua es segura, no solo para beber, sino incluso para algún tipo de procedimiento con agua, por ejemplo, para bañarse. El nivel de contaminación varía significativamente, y depende de una gran cantidad de factores. Vale la pena reconocer que la humanidad misma hace una contribución negativa significativa, sin preocuparse especialmente por la protección del medio ambiente y los recursos hídricos. Es lógico suponer que la situación con la contaminación del agua será peor en áreas industriales, así como en lugares con mucha gente y áreas relativamente pequeñas. En pocas palabras, en las grandes ciudades. ¿Qué se puede encontrar en una muestra de agua tomada de un lago dentro de una gran ciudad con más de un millón de habitantes? Lo sabremos muy pronto. Primero necesitas obtener muestras. Es mejor recoger agua del lago en tubos de ensayo especiales, pero puede hacerlo con recipientes limpios comunes. En realidad, elegimos la segunda opción, ya que el equipo de laboratorio necesario en ese momento no estaba disponible. Anteriormente, mezclamos el agua en el lugar donde se planeó tomar muestras, ya que esto nos permitirá obtener resultados más confiables. Creemos que ha escuchado repetidamente advertencias en el verano de que está prohibido nadar en algunos lugares en particular. Sin embargo, una cierta amenaza puede acechar incluso en áreas especiales de la playa. Las personas van a un río o lago, sin darse cuenta de lo que pueden encontrarse. Si está interesado en lo que hay en el agua en áreas de playa que son populares entre los residentes de la ciudad, escriba la palabra si me interesa en los comentarios y definitivamente lo haremos. Un vistazo rápido a una muestra de agua no proporciona suficiente información. Parece completamente limpia, algunas impurezas no son visibles. ¿Pero es realmente así? Tomamos una gota y la colocamos bajo el microscopio, utilizando el objeto y los cubreobjetos. En este proceso de estudio, utilizaremos varias formas de agua, pero su cambio no se podrá ver en el vídeo. Las primeras investigaciones nos llevaron a este organismo vivo. Lo más probable es que este sea un representante del tipo de ciliados, ciliofora. Sin embargo, no fue posible establecer el tipo de especie exacta. Puede estar familiarizado con este organismo. Si es así, escríbalo en los comentarios. El estudio del agua al máximo aumento nos condujo al descubrimiento del siguiente microorganismo. Lo que es un misterio para nosotros. Pero debemos admitir que se ve extremadamente inusual e interesante. Por cierto, vimos nuestro próximo objeto a estudiar a sin prevista. Un pequeño gusano apareció en una lata con agua. Decidimos observarlo más detalladamente. Bajo ciertas condiciones y con la elección correcta de lentes, podemos ver todos sus órganos internos. Luego, nuevamente encontramos un representante de la familia de los ciliados. No pudimos determinar el tipo. En la pantalla, puede notar algo parecido a una larga alga marina. Esto no es así. Frente a nosotros también hay un organismo vivo. Y ahora frente a ustedes hay una colonia de infusorias vorticeía. Esta especie lleva un estilo de vida colonial inmóvil. A veces se pueden encontrar incluso en conchas de múlcos. Exteriormente, nos recuerdan mucho a las campanas, que están unidas al sustrato por un largo proceso. Las infusorias vorticeías son depredadoras por naturaleza. Su alimento principal son varias bacterias que ingresan a su abertura oral con la corriente de agua. La especie del siguiente microorganismo tampoco se pudo establecer. Exteriormente, se parece a un representante del tipo rotífera. También descubrimos una criatura similar al euglenal, euglena viridis, del tipo euglenozoos, euglenozoa. Aquí puede ver unos paramecium caudatum, que se encuentran en una pequeña área de tierra. Una dapnia también se encontró en la muestra de agua. Al mismo tiempo, es visible incluso con un ligero aumento, ya que su tamaño es de aproximadamente un milímetro. Es decir, incluso se puede detectar a simple vista, a diferencia de los microorganismos anteriores. Y en nuestra muestra encontró lugar una hoja de lenteja de agua. Naturalmente, también lo pusimos bajo el microscopio. A un aumento mayor, las células vegetales pueden verse bien. El tamaño de la hoja de lenteja de agua en sí era de aproximadamente un milímetro. El siguiente objeto es un camarón. Lo atrapamos en nuestro acuario. Presta atención a la claridad de los órganos internos y la estructura de los camarones. Su tamaño es de aproximadamente un centímetro. Es lógico suponer que en algún lugar cercano debería haber habitantes más pequeños del acuario. La suposición resultó ser cierta. Resultó que junto con los camarones, otros organismos también se subieron al portoobjetos de vidrio. Uno de ellos es visible cerca de sus antenas. Usando un microscopio, puede ver claramente los procesos que ocurren dentro de los camarones. Al comienzo del video, dijimos que también compramos un conjunto de muestras listas para su estudio. Como ejemplo, instalamos uno de ellos. Ahora ves la boca de un mosquito. Si cambia la ampliación, incluso puede verse la estructura de los ojos del insecto. Ahora puede ver las extremidades de una abeja. Se ve claramente que tan grandes son las garras de este insecto. La siguiente muestra es la mosca drosofila. Observamos casi todo con el aumento más bajo, ya que las muestras son bastante grandes. Es de destacar que en la mosca drosofila, se notan garras bastante impresionantes en las extremidades. Se aumenta el zoom, entonces puede observar la estructura de sus ojos. Eso es todo por hoy. Si te pareció interesante, déjanos un like y comparte el video con tus amigos. ¿Quieres ver algo más bajo el microscopio? Escríbelo en los comentarios que te interesa exactamente. Para no perderte nuevos videos.